No puedo, no puedo, no puedo ¡Ay! ¡Ay! ¡O estaba en la balcada! En la nueva posición ¡Ay! ¡O sí, cae! Quiere pasar a la tercera posición ¡Vuelve bien! ¡Vamos a ver! ¡En la tercera posición! ¡Ahhh! ¡Vamos a la balcada! ¡La tercera posición! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿no hay ningún problema? ¡No hay ningún problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!